FBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Me habla Víctor Fernández. Me encuentro en un avión en estos momentos que se encuentra... Que se dirige al hermano país del Perú. He salido... El régimen venezolano me ha sacado de los calabozos del Cebín y me ha expulsado de Venezuela. Y el hermano país del Perú, quien es el país natal de mi padre, me ha brindado cobijo y hacia allá me dirijo. Hacia el exilio. Yo le digo a todos los venezolanos, le digo a todos mis hermanos que seguimos luchando. Que la lucha no se acaba hasta salir de esta dictadura. Y que pronto Vilca, como miles de venezolanos que están en el exilio, regresaremos a construir un país distinto. Sigamos luchando por la libertad de todos los presos políticos, de Lorenz y de todos los que siguen en las distintas cárceles del país. Renal Baguel, el capitán Cahuaripano y todos los que se encuentran en los calabozos de la dictadura. Nosotros seguiremos luchando y yo no descansaré hasta ver a un país diferente, a un país libre, donde se respeten los derechos de todos. Donde no se encarcele el pensamiento libre. Donde decir lo que se piensa no sea un delito. Y donde hoy lo que yo vivo, de ser expulsado del país que me dio a nacer, de mi propia tierra, ningún otro venezolano lo viva. Me voy con un profundo dolor porque dejo a la gente que más amo, incluyendo a mis hijos, acá. Pero me voy con la convicción de que volveremos. Y que donde esté la lucha continúa. Por la resistencia de la liberación democrática de este país. Gracias a la República del Perú, gracias a la conferencia hipecopal, al Vaticano, al gobernador Ramón Guevara, a mi abogado, a mi familia, a mi padre, a todos. Lo que de una u otra manera, a todos los venezolanos y a todos quienes han luchado porque hoy yo pudiera abandonar el calabozo. Pero me voy con el corazón muy dolido porque 30 millones de venezolanos se quedan tras la reja del régimen de Maduro. Hola mundo. Esto se llama pena de extrañamiento. El artículo 50 de la Constitución lo prohíbe, lo prohíbe. Tú no puedes expulsar a un ciudadano de su propio país. No lo puedes desterrar. Eso es lo que hacían, bueno, tantas veces, Pérez Jiménez, Gómez, con sus presos políticos. Y esta dictadura no es la primera vez que lo ejecuta. Hemos visto el caso de Francisco Márquez, quien también está aquí en los Estados Unidos, por cierto, en Washington. Y otros más. A Leopoldo López le han ofrecido varias veces salir del país para poder encontrar su libertad. Es decir, ellos están igualmente condenados. Vilca no es libre porque esa decisión no fue suya. Les cambiaron una condena por la otra, por la del exilio. Nosotros tenemos en línea, y entiendo que a través del Skype, a quienes van a recibir a Vilca y a su padre. A Vilca Fernández y a su padre, el señor Jorge, allí en el Perú. Está Paulina Fachín. Ella es activista de derechos humanos desde Lima. Ella justamente está, bueno, ansiosa porque además han peleado para que Vilca tuviera también su nacionalidad peruana y lograra como ciudadano, pues, ser recibido en esa nación. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por atendernos y buenas noches. Hola, Carla. Bueno, estamos muy contentos. Para nosotros es un día de alegría que te exilie un gobierno como el de Nicolás Maduro, que no es un gobierno, es un régimen dictatorial, es una muestra más de que hay una dictadura. Pero a la misma vez nos llena de alegría poder recibir a nuestro hermano Vilca Fernández, que tiene más de dos años preso, sufriendo de torturas, sufriendo de aislamiento, en una cárcel tan terrible, en un centro de secuestro tan terrible como el helicoide. Hoy lo vamos a recibir en el aeropuerto un grupo de venezolanos junto a su padre, Jorge, que viene con él, un señor que lo ha dado todo, que ha venido muchas veces a este, a su Perú, a su país natal, en búsqueda de ayuda, no solamente de los venezolanos, sino del Estado peruano. Les cuento un poco cómo ha sido todo esto. Hemos tenido denuncias ante la Fiscalía de la Nación, interpuestas por congresistas como Jorge del Castillo, buscando el reconocimiento de Vilca Fernández. Y gracias a Dios, este año tuvimos una reforma constitucional en la Constitución del Perú, en la cual se reconocía a los hijos de los peruanos como también peruanos, cosa que no era así en el Perú. Hablo de los hijos en el exterior. Y de esta manera podemos obtener el reconocimiento del Estado peruano, de la nacionalidad de Vilca, y brindarle protección, que es lo más importante. Porque ¿cuál es el temor de nosotros, Carla? De todos los presos políticos, que nos los maten, los someten tanto a torturas que no sabemos en qué momento muere uno de nuestros presos políticos. Así es, es que tienes toda la razón. Entonces, ¿tú nos quieres decir cuánto tiempo tardó este procedimiento, digamos, diplomático que tuvo que hacerse, y de trámites de papeleo, de documentos, para que Vilca fuera finalmente peruano también? Nosotros tenemos desde el 2017, haciendo todo este proceso, hasta mayo, ahorita, el 18 de mayo, se le dio la partida de nacimiento como hijo de peruano y peruano a Vilca Fernández. Nosotros esta información no la queríamos decir, porque obviamente esto se va trabajando poco a poco. Claro que sí. Dime qué es lo primero que le vas a decir a Vilca, porque fíjate la tristeza con la que él se despide de Venezuela, cómo es obvio. Tiene todavía sus hijos en el país. Imagínate tú el desmembramiento de esta familia, todo lo que él ha tenido que padecer, y ni siquiera para encontrar la libertad, sino una condena diferente, digamos, que ahora es la lejanía del país, y de lo más sagrado, como lo es un hijo para un padre. Carla, la gente, mucha gente no entiende lo duro que es vivir en el exilio. Vivir fuera de Venezuela no porque uno quiere, sino porque tiene. En este caso están obligando a Vilca a vivir fuera de nuestra querida Venezuela y alejar a la familia. Y cuando a ti te alejan de tu familia, de tus padres, de tus hijos, es como si te arrancaran el corazón. Yo siempre digo una frase que decimos mucho los venezolanos en el exterior, que es lejos pero no ausente. Y es una cosa que tú vives, el cuerpo vive en el exterior, pero tu corazón y tu mente permanece en Venezuela. Y eso es muy doloroso. Paulina, ¿cuánto tiempo tienes tú en Perú? Yo tengo siete años. Largos años, ibas a decir. Las siete largos años. La verdad, ha sido muchos años más de los que yo tenía previsto vivir en el exterior. Y realmente es muy doloroso. Por lo que te digo, el cuerpo vive en Perú, pero la mente y el corazón permanentemente está en Venezuela porque allá está tu vida, allá está lo que tú eres, allá está tu familia, allá está lo que fuiste y lo que quieres ser. Porque yo sueño con regresar a mi país, como lo dice Vilca en su mensaje de voz. Y yo creo que la mayoría de los venezolanos en el exterior soñamos con regresar a Venezuela para reconstruirla y para vivir una mejor Venezuela. ¿Cómo se suma Vilca ahora a la tarea que ustedes despliegan cada día para seguir luchando desde afuera? Yo creo que Vilca va a ser una ficha muy importante porque va a ser la muestra viviente de lo que viven nuestros presos políticos. Él va a poder, y eso es bueno, desde el exterior decir qué era lo que pasa dentro del SEBIN, qué pasa dentro del helicoide, qué sufren nuestros presos políticos. Que como bien saben, también fue escarcelado, por ejemplo, Daniel Ceballos y otros más, pero que estando en Venezuela se le cercena su derecho a la libertad de expresión. Así es, Vilca va a tener una opción diferente. Vilca desde el exterior va a poder hablar y va a poder decir lo que padecieron, lo que él padeció, su preocupación, por ejemplo, por los presos políticos como Lorenz Salet, que hoy en día continúa estando preso en el SEBIN y tememos por la vida de Lorenz, por ejemplo. Por eso es que de verdad contra él la tienen, se la tienen jurada. Lorenz tiene más de cuatro años preso. Exacto, y no es, lamentablemente, no hay tanta seguridad de que él pueda lograr lo mismo. Salir, aunque sea con esta restricción que tiene el resto dentro de Venezuela. Paulina, quería consultarte otra cosa. A Perú llegan muchísimos venezolanos y además en un tránsito muy arduo, porque van muchos en autobús, en días de camino, cruzando varios países, con unas historias también que son, oye, de verdad desde el punto de vista humano, desgarradoras, porque lo dejan todo para llegar a la nada y ni siquiera son peruanos, no tienen ni idea, jamás han estado en esa nación, están buscando un refugio para evidentemente huir del riesgo que implica vivir en Venezuela. ¿Tú tienes alguna estadística? ¿Hay algún movimiento de venezolanos que pueda darles cobijo? Sabemos que hay muchos voluntarios que los reciben en las estaciones de autobuses y les brindan comida, porque a veces no se quedan solamente allí, sino que siguen el camino. Dinos la situación de los emigrantes, quienes llegan específicamente a Perú. Mira, en estos momentos en Perú hay más de 350 mil venezolanos registrados legalmente su ingreso. Nosotros y esta servidora que está aquí hemos estado en el terminal terrestre en Lima, recibiendo a los venezolanos con alimentos y bebidas. Y las condiciones en las que llegan nuestra gente es muy dolorosa y es un viaje muy severo, porque tardan entre 6 y 10 días por tierra en llegar hasta Perú. Y muchos de ellos vienen en compañía de sus niños. Y los niños y los ancianos son los más perjudicados por estos trayectos tan largos. La situación en Perú es bien complicada porque somos muchos. La mayoría, lamentablemente, no tiene un documento legal que les permita ser unos migrantes con permisos de trabajo legal. Estamos hablando de que en Perú se ha creado el permiso temporal de permanencia. Y de esos 350 mil venezolanos, solo 50 mil tienen permiso temporal de permanencia. Es decir, tenemos 300 mil venezolanos que no tienen documentos para trabajar, lo que los obliga a trabajar en trabajos informales, en donde en muchos casos son explotados, inclusive no son pagados. Muchos venezolanos trabajando solo por alimento y vivienda. Lamentablemente, tenemos muchas de nuestras mujeres en trabajos como la prostitución, que es terrible. Hemos tenido, en el mes de mayo, tuvimos tres venezolanos que intentaron suicidarse por la depresión. Solamente uno lo logró, pero los otros quedaron muy mal del intento. Entonces, la situación en Venezuela es complicada, pero en el exterior también es muy complicada y muy dolorosa. Tenemos los niños que están llegando sin documentos y entonces su inserción dentro de esta nueva sociedad que los recibe es sumamente complicada. Tenemos a venezolanos durmiendo en plazas y puentes. Realmente es bien complicado. Sin embargo, el Perú, y hay que decirlo, está dando lo mejor de sí para tratar de ayudar a los cientos de miles de venezolanos, pero diariamente por fronteras se registran al menos 3 mil venezolanos diarios. Tenemos un refugio que creó un señor maravilloso, muy bondadoso, un señor peruano que vivió en Venezuela y lo ha creado por agradecimiento con el país, pero no se da abasto, somos demasiados. Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, si puedes registrar con imágenes lo que va a significar la llegada de Vilca Fernández allí al Perú. Nos encantará recibir esos videos y esos audios y esa emoción de todos los venezolanos quienes van a darle ese abrazo, entre comillas, en libertad. Paulina Fachín, desde Lima, Perú. Muchas gracias una vez más. Regresamos luego de esta pausa. Tenemos aquí en los estudios a quienes decíamos que muchos han escrito libros sobre el horror de lo que se ha vivido estos 20 años, de la persecución, de las muertes, de los asesinatos, del dolor, del sufrimiento, pero también se han escrito libros sobre la solidaridad que demuestra el venezolano una vez que pisa suelo extranjero. De eso también vale la pena escribir. Regresamos con eso y con más.